No quiero saber De tu sonrisa ni de tu color de piel De tus engaños y mentiras otra vez Tu falso querer no me falta a mí Con tu traición arruinaste mi mundo de ilusión Aún no sé si te llevará esta canción Hoy lo que es el amor está lejos de mí Yo no fui infiel Solo recuerdo el humo del cigarrillo Unas cuantas copas y perdí el equilibrio Yo no quería defraudarte amor mío Yo no fui infiel Eres la mujer que se metía por mis ojos Y no como idiota le cumpliste en sus antropos Te lo voy a aclarar Yo te quiero escuchar Tu desamor se ha adueñado de este polo Tu desamor se ha adueñado de este polo Noches enteras pensando en tu perdón Si algún día te amé Si algún día te amé Discusar el ayer Y que yo no fui infiel Solo recuerdo el humo del cigarrillo Unas cuantas copas y perdí el equilibrio Yo no quería defraudarte amor mío Yo no fui infiel Eres la mujer que se metía por mis ojos Y no como idiota le cumpliste en sus antropos Te lo voy a aclarar Yo te quiero escuchar Yo no fui infiel Solo recuerdo el humo del cigarrillo Unas cuantas copas y perdí el equilibrio Yo no quería defraudarte amor mío Yo no quería defraudarte amor mío Eres la mujer que se metía por mis ojos Y tú como idiota le cumpliste en sus antropos Te lo voy a aclarar Yo no quería defraudarte amor mío Yo te quiero escuchar Yo te quiero escuchar